Bueno, los hijos están ayudando un poquito en decorar los paquetes, los regalitos, las ganancias del vlog, ¿verdad? Ah, sí, ¿y ya lo hiciste? Pero mira, tú ahora estás en el vlog. ¿Vas a ayudar en decorar los paquetes? ¿Cuál quieres? ¿Ese? Porque es mi carro favorito. ¿Es tu carro favorito? Ok, ponlo en la bolsa, en la bolsa rosada. No, en la bolsa. Ok, gracias chicos. Pero Lincoln, es el regalo que vamos a enviar ahora. ¿Tú puedes ponerlo dentro de la bolsa? No. Pero tú tienes otros dulces, loco. Esos son dulces. ¿Ores dulces? Sí, claro, como esos. Esos son para regalar. Está bien, bájate. Ah, no toques, es una pila. Es una batería, yo lo hago. Gracias. Siguiente curando. Gracias por tu ayuda, nena. Sí, ponlo dentro. Y tus cartas, van a mandar una carta, ¿no? Gracias, Lincoln, por tu ayuda también. Dos cartas. Ahí, dos cartas. Muy bien. ¿Y quién las escribió? Mami. Mami las escribió. No, mí. ¿Tú escribiste las cartas? Sí. ¿Todas? Sí. ¿Por qué dos? Lincoln. Pon esto dentro también, baby. Pon esto dentro también, baby. No, dije nada. ¡Ay, Lincoln! Los dulces, claro. No se quedan contigo. Ponlos en la bolsa. Gracias, chico. Espera, Stancy, voy a poner esa parte, por favor. Mami te ayuda. Espérate, Stancy. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Just because we have to make sure it's just chocolate, ¿ok? ¿Ok? ¿Yo te ayudo? Mira, ponlos. Está bien, ponlos dentro. Ahora puedes mostrar la parte de atrás, no mostrar la parte de atrás. Perfecto. Muy bien, gracias. Estamos en ruta al correo. Ahora bien, ya hemos llegado al correo. Ahí está el correo. ¡Eh, eh, Stancy! Y Kansas se quitó la chancla. ¿Estás bien? Bueno, ¿estamos listos para enviar los paquetes? Yo sé, pues. Pues está bien. Nosotros venimos del polvo, entonces todo bien. Ok, chicos, ¿vamos a entrar? A entrar. Entonces, ya está hecho. O sea, ya hemos enviado los paquetes a las ganadoras del reto del vlog del día anterior. Pues, no sé, del día pasado. Y los niños siempre quieren pasar por aquí por los buzones de correos privados. ¿Por qué les encanta correr y contarlos? Y contar, de hecho, en japonés. Bueno, solo están contando hasta los cinco, pero bueno. ¡Ay, qué guácala! ¿Qué es? Está oxidado, ¿verdad? Ok, chicos. ¿Qué están? ¿Cuántas hasta los cinco? Gracias, Lincoln, en español, pero ahora en japonés. ¡Aui! Muy bien, ahora nos vamos, chicos. Venga. Estamos manejando hasta la costa norte. Se llama North Shore aquí en Hawái, en esta isla de Oahu. Y encontramos ya con un... Nos encontramos con un arco iris. Está muy bonito. Ahí está. Ahí está el tráfico. El tráfico no está bonito, pero el arco iris sí. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. El tráfico no está bonito, pero el tráfico no está bien. ¡Suscríbete! 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 en todas las tiendas pero este es un alcohol que se usa solamente para cocinar es vinagre de arroz eso yo no tengo ni idea de que es en ingles es un aceite de sesami y salsa de soya voy a rallar el jengibre muy fuerte huele fuerte pero huele bien bueno aquí tengo aproximadamente 3 libras de puerco molido y vamos a usar la mitad entonces como no tenemos 6 libras quieres que eche 3 libras la mitad no la mitad ok vamos a usar como 3 libras de puerco molido luego yo tengo que lavarme las manos porque voy a echar también las salsas el sake la sal la pimienta la salsa de soya la salsa de soya el vinagre etc y se mezcla con las manos así nada más como el col tengo que envolver todo así es el jengibre el ajo el col el puerco molido y esas salsas que apenas eche con la sal y la pimienta negra bueno después de mezclarlo bien ahora tenemos lo que vamos a poner dentro de esas hojas de pasta y vamos a cerrarlas con agua y ahorita los mostremos mostramos ahorita los enseñamos y este los cerramos como en en como media luna y las freimos verdad freimos y echamos agua y cubrimos si cubrimos la sartén con una tapa tapamos la sartén para cocinar al final como cocinarlos bien con al vapor ya y ya empezamos aquí está la pila de hojas de pasta están pues en forma de círculo redondas echamos la carne bueno la mezcla de todo y ponemos el agua en por la orilla de la hoja de pasta y la cerramos bien la pellizcamos así y luego la ponemos en el plato para prepararlas y ahorita vamos a creerlos claro que si chicos de hecho de hecho es uno de mis platillos favoritos que hace Mika sabe riquísimo las gyoza las gyoza se llaman se llaman se llaman en inglés a veces potstickers y tienen varias culturas asiáticas como los chinos los de Vietnam y los japoneses pero tienen pues varios tipos de gyoza de potstickers pero pero esos son únicamente japoneses y son muy populares hasta aquí en Hawaii y aquí pues tenemos que calentar la sartén para echar las gyoza allí dentro vamos a taparlas después de poner bueno después de hacer dorado la parte de abajo de las gyoza luego echamos un poquito de agua y las tapamos bueno yo no voy a hacerlo Mika lo va a hacer porque yo soy muy malo para ser gyoza pero estoy estoy aprendiendo como todos ustedes se ven deliciosos echamos como echamos una media cucharada de aceite de olivas pues si cualquier aceite es cierto ahora las cocinamos por como cuatro cinco minutos hasta que la parte de abajo si se se endurece o sea un poco para que sea un poquito dorada disculpe si ma después las gyozas se terminan ¿puedes todos podamos conseguir dos claro si quieres comer mi amor tú quieres comer gyoza si y Lingo tú que quieres comer chico gyoza gyoza si muestrame la parte de abajo por favor así es probable 30 segundos más ok 30 segundos más está bien pero obviamente la parte de adentro no no se ha cocinado nada o sea no se ha cocinado nada por eso tenemos que echarle agua y tapar la sartén y se va a cocinar al vapor todo es la parte más chida y así no va a ser muy duro no va a ser muy dura la gyoza sino más suave y muy rica y claro que la gyoza no será completa sin una salsa para meterse para meter la gyoza entonces vamos a hacer una salsa con salsa de soya y es el mirin no sorry ah es cierto con salsa de soya y vinagre esto es vinagre de arroz pero se puede usar también vinagre blanco verdad pero el vinagre de arroz es más auténtico y así metemos la gyoza para pues yo para cada mordida pues yo muerdo la gyoza y luego la la echo en la salsa y luego la muerdo otra vez hasta que se acabe normalmente yo como ni una sartén así de este tamaño sino de este tamaño yo como como no sé entre 15 y 20 gyozas es la verdad después de que se desaparezca el agua o más o menos ¿no? ya a ver no Mientras Mika y yo estamos en la cocina cocinando, los niños están aquí jugando casa o qué? ¿El niño está enfermo? ¿Tú estás enfermo? No. Stancy, ¿tú estás cuidando a Lincoln? Sí. Gracias. Porque es enfermo. Porque está enfermo. Está enfermo. Sí, los dos son enfermos. Ok, acabamos. Ok, otra oración. Bueno, iba a decir que acabamos de decir la oración. Normalmente no se graban las oraciones para mostrar reverencia. Pero bueno, Lincoln ya lo hizo y la reverencia ya se fue. Ok, mami nos dijo que podemos nosotros probar las primeras gyoza. Entonces, ¿qué tal si las comemos? ¿Pero qué tal si está caliente? Yo tengo que morderlo primero. Entonces, lo agarro con los palillos. En español, bueno, en japonés, claro que saben quién es en español. Pero en japonés se llama? Hashi. Hashi, ¿verdad? Y muchos hawaianos, muchos locales aquí en Hawái simplemente dicen Hashi por, como ya les dije, por la influencia muy fuerte de Japón que está aquí. Entonces, agarro la gyoza. La meto en la salsa que ya hemos preparado. ¿Tú no quieres salsa? Ok, bueno, yo sí. ¿Y? ¿La muerdo? ¿Hot? Bueno, sí, un poco. Así se ve de adentro. El puerco, todo está bien cocido. Entonces, no hay que preocuparse por nada. Está rico. ¿Quién quiere probar? Me. I want that one. ¿No quieren probar el mío? No. ¿Por qué? No. Es going to be hotter though, guys. Es el no es caliente. No está caliente. Sometimes I use my fingers to eat my gyoza. ¿Y arroz? ¿Un pedacito de arroz? ¿Una mordida? Stans, ¿quieres una mordida de arroz? Usually I do my fingers with my gyoza. ¿Ah, sí? Está bien. Ok. Y ya, vamos a comer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chicos, despídense. Bye. Chao. I need to play. Stansi, diles chao. Chao. Hola, hola. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros los Perms Vlogs en español. Si estás aquí por primera vez, piensa en suscribirte para no perder nuestros vlogs. Yo subo vlogs los martes, jueves y sábados. Y son videos de nuestra familia y lo que hacemos aquí en Hawái. Pues cómo nos divertimos y cómo nos aburrimos a veces. Es un placer poder compartir todas estas experiencias aquí con ustedes. Bueno, para acabar, algunas de ustedes me han preguntado del negocio de mi esposa Mika. Pues en cuanto a este vlog se trata de la familia, no quería dedicar tanto tiempo al negocio. Pero pues si les interesa, voy a dejar los links, los enlaces de la página del Facebook de mi esposa. Que se trata de los productos de su negocio. Y también el link o enlace de su Instagram. Que tiene varias fotitos. Y así pueden ponerse en contacto con ella. Bueno, yo creo que ya es todo. Que les vaya muy bonito y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el próximo. Chao. Chao.